Música Hola my friends Hola niñas que tal como estan Hola amigos Bienvenidos a otro video Vamos a hacer aqui una Otra dinamica Invento del gordo Como siempre A mi me echan la culpa De todo Ya hemos preparado esta dinamica aqui De los vasitos Aquí vamos Fíjate que aqui pones en practica El sentido Del oido Porque vos Tienes que estar clavada En los sonidos Les voy a explicar la dinamica Bueno si quieres ustedes explíquenla La dinamica consiste Vamos a vendarnos Y vamos a comenzar a sonar Y tenemos que terminar En con cual comenzamos Si con este O con este Adivinar va Pero el que esta vendado Vaya Vaya a explicar Vaya a decir Digamos Roxana esta vendada Ella se va a sentar ahi Sentate por favor Gracias Entonces Va a venir Maricent Y Y Chiqui Vende a Roxana ahi No vayan a pensar Que brujeria No es como Sentido Vaya asi Ahi si tengasela Si tengasela Estefa Pero acercate Roxana A la mesa Acercala asi No vayan a chocar No vayan a chocar Ahí Ahí esta Vaya Entonces Ahorita La cheti O Maricent Va a ser Va a tocar Los vasos Y Roxana Tiene que Concentradas Escuchar Y de ahi Se va a quitar La venda Y va a hacer El mismo sonido Va No muy grande No Es que solo son 3 Ya Va Ya A darle la chica Claro que si No 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 Así Esa es correcta Va Es asi Y cada vez que se vaya equivocando Ahora podemos poner Una Algo Una penitencia O algo No se Ahí vean ustedes Quien primero La que Vamos a la chiqui Pongamos penitencia O un botellazo Botellazo O un chancletazo Perdón Un chancletazo Un chancletazo Un chancletazo Vaya 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 Vamos a empezar Vamos a vender a ella Vaya Pero ahorita Con quien se va a dar el duelo La chiqui Con la mariceta O con la chiquita Ella tiene que elegir Va No hijo de puya Esa es re en sillas Personales ¿Va a dar un chancleto de vida? No 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 Vaya Si ella se equivoca Vos le pegas el chancletazo Después van Después Se cambian Vos te vendas Y ella te hace el sonido Vamos a ver Ahí está Solo una vez Solo una vez Por eso concentrado Así le hizo Así le hizo Vaya Ahorita la voz Si vos te equivocas Ya te sonó Yo te doy Tienes que estar cerca Del sonido Ajá Vaya Dele chiqui Ahí Pégale Ajá Ahí está ya Vamos Me vas a desabarlas Le vas a destrabarlas Si Ahorita hay cero Hay empate Hay desempate Hay ahorita desempate No Bien Ahorita se tienen que desempatar Dale chiqui Pero tiene que estar Como se dice Va Va Ya Ya Comienzo de aquí Sí Es que tenemos que hacer cuatro Es que Jesús Ya acaba de ser Pucha O sea Que está cerca De aquí De aquí Cuatro sonidos Ya con cuatro sonidos Cuatro veces Ya es más difícil Ya enciende Con un poquito más No con el mismo Con los tres vasos Entendés Cuatro veces Cuatro toques Que ya no van a ser tres Van a ser cuatro O sea que un vaso Lo vas a tocar dos veces Ah va Vaya Aquí vamos a ver Si es cierto Con cuatro ya Cuatro Con cuatro vaya Vaya No 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 Ya se equivocó No empezó de allá Tan 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 De allá empezó De allá empezó Yo lo estaba viendo Ajá Ajá Así era Va Así era Va Vaya No pero ahorita Va Así De chancleta Así Ganó Ganó Es cierto Ya lleva Chancletazo Con esta Con esta otra Con esta otra Ya has estado Destrabando De este lado Porque si no Le voy a ensuciar Su pantanetito A ponerle la toallita Una toallita Ah si De este lado Que le debe De este lado Lo mismo Pero De chancleta Duro Y Normal Ay gran masoquista Va Hoy va Hoy va la chiqui Vamos Otra vez Porque yo Hoy le voy a dar duro Si Vaya Y la que toque Tiene que saber Que está tocando Porque la chiqui No se acordaba Ahí porque yo Le dije De donde Empezó Si Si es cierto Va Ven Aquí Maricet Aquí Aquí de este lado Pero muy rápido No Está bueno Está bueno Tres le dio Cuatro No Cuatro Cuatro Si Yo les dije Se tienen que acordar Yo vi Que dos le diste Aquí Si Pero empezó Así Tin 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 Dios Ah pues si Ah pues si Correcto Te salvaste Ah pues si Es cierto Va Hoy va con la Con la ganadora Con vos pues Y no vos ganas Ah no Con Con cualquiera Con cualquiera Va Y ahora yo Le doy Vaya acuérdense Acuérdense Del toque Ay ya se me olvidó Ay se me olvidó Pero sintió Sí Pero a mí me olvidó Pero sintió Sí Te mojaste Te mojaste Te estoy fijado Vaya que se le olvide Le va a caer chancletazo ¿También? Sí Porque tiene que estar Ay no me acuerdo Como era Dale 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 Este es donde le indique No No muera Era dos de un color Le di aquí Aquí No aquí le dio Ya le cayó El chancletazo No Aquí va Ajá Aquí Te toca Te toca O sea Que esta mujer Pero los chancletazos Ahí Usted sabe Que son Crueles Con este Dame Sí Ahí ya Ya se va a cambiar No pero Yo despacio Más durito Más durito No es que ahí Se la van a fajar Aquí no la van a andar Perdonando Dele pues Más duró Ay está rico Aunque se llena Está algo suavecita No está tan dura Está suave Y ahora Ahora un duelo con A Con A Pero yo voy a Yo no le he dado esto Así Yo lo voy a Para Vaya Acordate de donde De donde empezar Vaya Aquí te está viendo Fíjate Bien No estoy viendo Va No 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 Tocame Tocame Aquí arriba Tengo los ojos Pero Tocame Ya estuvo Ya estuvo Estaba Estaba el cañón Con ese Era Ten 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 Dos Uno Aquí Dos Aquí Al final Ponerle Poner Poner Ponerle La toalla No Ponerle la toalla Encima del pantalón Dale Ay Chale Va Ay Ni 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 Lo enfoqué Fíjate Por estar Viendo Otra vez Otra vez No 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 Te lo juro Si llega a perderle Las dos voces Tocame Pero El que duele Con la bolaja Tiene una línea Allí que duele Vaya Ella va Con vos La vas a tocar Si Le vas a tocar Más instrumentos Bien Y Fíjate Que esto tiene Con cuatro Ya cuesta Más Porque Como que No sé Perder la concentración Vale Dale Legal Legal No 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 Debo Esperate ¿Eh? Mejor Quiero Dale Vente Dale 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 Ay Marí Debe No Debe 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 ¿Cómo te hizo Chetty? No, ¿viste? La verdad que hoy sí me ha llovido sobremojado. He perdido dinero. Me han dado chancletaz, hoy vine, pero... Sí, veniste a... Te levantaste con el pie izquierdo hoy. Pero bueno, mi modo, ¿verdad? Dale, voy. La última. Y ya nos despedimos de este video. Nos despedimos. Dice la Chetty que para la próxima venir por la revancha, dice. Por la revancha. Así que nos vamos a ver en el próximo. Gracias. Si te ha gustado el contenido de estas chicas, ya saben, vayan a suscribirse también al canal de Maricel. Así que nos vemos en el próximo. Cuídense, gracias y abrazos, amigos. Hasta la próxima. Ay, qué chistosa.